Muy buenas gente, bienvenidos aquí a TheCartube, mi espacio dentro del canal del Reino de Neverland y bueno, vamos a hacer la segunda parte de Hablemos de la saga PES y esta segunda parte más concretamente voy a hacer una crítica de la demo que nos ha llegado, como bien sabéis, hace bastante poco yo la he descargado en Playstation 4, la verdad es que la he descuartizado, le habré echado unas 15 horas ahí es nada, 15 horas por lo menos a esa demo y ahora nos encontramos con que Konami pues por fin parece que ha dado el salto que nos llevaba prometiendo desde hace tiempo siempre estábamos con que el PES este año sí, pero aún le queda un poquito, le queda un poquito pues yo creo que ese poquito, y hablo de jugabilidad, ya se da totalmente en 2017 prácticamente y a falta de ver algo de FIFA 2017, estamos ante el mejor juego de fútbol jamás creado y os digo, esta demo más concretamente nos viene de mayo, es la demo que se pudo jugar en L3 y claro, viendo cómo está pulida, cómo está hecho, cómo está hecha desde mayo y la hemos jugado ahora, y todo el tiempo que han tenido desde mayo hasta septiembre para ir puliendo detallitos entonces creo que por fin Konami ha hecho las cosas bastante bien en ese campo, en el campo de la jugabilidad y de darle a PES la realidad y muchas otras cosas o carencias que tenía el anterior 2016 que si bien es cierto que para mí fue el juego de fútbol del año pasado este 17 lo que hace es coger un juego que de por sí era notable y convertirlo directamente en un sobresaliente y no, o sea, no estoy exagerando para nada todos los que hayan probado la demo lo sabéis de hecho FIFA le dio las orejas al lobo tras L3, todo el mundo habló muy bien de PES tanto público como prensa allí presentes en la Gamescom ha sido nominado por segundo año consecutivo el año pasado ganó el premio al mejor juego deportivo de la Gamescom y en este año ha sido nominado no recuerdo si esos premios los dan con el tiempo después de la gente votar o si ya incluso se dieron sé que estaba nominado en la categoría de juegos de deporte que bueno, también está NBA 2K que hay cositas, hay cositas no está solo PES y nos encontramos con una demo que nos mete bastantes equipos tenemos por un lado el Arsenal el FC Barcelona tenemos al Atlético de Madrid dos selecciones que son Francia y Alemania y también tenemos por ahí el Flamengo y el Corinthians o sea, dos equipos brasileños dos españoles tenemos dos selecciones poderosas y un equipo inglés yo creo que el surtidito está bastante curioso hay mucha diferencia entre los equipos Francia es poderosísima físicamente el Barcelona ya sabes cómo toca el balón el Arsenal también es un equipo que juega muy bien al fútbol y creo que tanto Flamenco como Corinthians son los equipos un poco inferiores en calidad pero bueno, que te permitan jugar esos partidos igualados de tú a tú que es una jodida maravilla y bueno, PES 17 pule directamente los gráficos del 16 llevándolo a un extremo hiperrealista creo que todos los que hayáis visto capturas de pantallas ya no me refiero solo al escaneado de los jugadores del Barcelona porque al ser partner están muchísimos más detallados que otros jugadores pero si os fijáis en los demás jugadores de los demás equipos que no son partner simplemente es una gozada ver cómo han llevado el Foxen Jane al límite y prácticamente son primos hermanos bueno, hermanos gemelos prácticamente de los jugadores reales luego el tema del césped el estadio, la recreación y la ambientación que han hecho en todos los partidos creo que es maravillosa y lo único que le va a faltar a este PES son las licencias ya os he dicho que como en el anterior vídeo que a mí y a muchos jugadores de PES es algo con lo que hemos aprendido a convivir las licencias para nosotros han dejado de ser algo importante que lo son, son muy importantes pero para nosotros nunca lo fueron y nos centramos en la jugabilidad pero mi crítica hacia este PES 2017 es que tú no puedes seguir hacia adelante y competir con una compañía tan poderosa como Electronic Arts y su caballo de batalla FIFA 17 simplemente con jugabilidad es cierto que ya os digo los que somos fans de PES seguimos ahí nos mantenemos ahí a pesar de que nos hemos comido muchísima mierda pero hace falta innovar PES prácticamente no innova desde ser una leyenda que lo metieron si mal no me equivoco en 2011 o 2010 no recuerdo o 2009 perdonad pero no me acuerdo y la última novedad es MyClub que bueno era como algo muy parecido al sistema de cartas de FIFA pero con otro rollo otra temática pero lo demás está ahí siempre las ligas tenemos los partidos de exhibición la Champions League y la UEFA Europa League tenemos la Liga Master entonces yo creo que había que meter otro modo por ejemplo FIFA ha metido el modo historia que a pesar de que se reduce simplemente a la liga inglesa es un añadido y es un pequeño paso hacia el futuro entonces PES debería de haber innovado y haber sacado algo más de la manga no sea cualquier otro modo que se salga un poco de ese campo donde estás muy tranquilo y que pegues el salto y hagas algo que innove aún así ya os digo como estamos hablando de juegos de fútbol y al final lo que importa es la jugabilidad de estos títulos dentro del terreno de juego y lo que tú puedas sentir como jugador creo que lo que todos hemos sentido con PES 2017 ha sido una verdadera barbaridad yo realmente os digo que no veía una demo tan bien hecha desde hace mucho pero hace mucho y luego tan bien pulida perteneciendo como pertenece la demo a Mayo así que espero muchos resultados del juego final pero luego la crítica está ahí ya os digo para mí las licencias no son importantes pero entiendo que para otra mucha gente sí lo son entonces si eres del Real Madrid no ver a tu equipo licenciado a pesar de que vas a poder tener los parches siempre y cuando juegues en PS4 ya sabéis que en Xbox One no se puede hacer pero bueno a pesar de que vas a tener los parches y demás hay cosas también muy escuetas por ejemplo los estadios PES ha habido temporadas en las que ha tenido estadios a casco porro pero me parece que este año han innovado muy poco en ese aspecto sí tienen 4 o 5 estadios importantísimos como son Anfield Maracaná que también va a estar no sé si lo van a lanzar por mediante un parche a los 2 o 3 días de salir el juego creo que Anfield también y bueno vamos a tener también algunos campos brasileños el Nou Camp ya sabéis o Camp Nou como queráis y se me queda un tanto se me antoja un tanto escueto hay muchos anfiteatros por ahí enormes y campos de sueño que joder para mí sería una verdadera maravilla poder jugar en ellos porque para mí eso sí por ejemplo sí es importante en el campo el campo en el que juegas o déjame editar como se podía editar en Playstation 3 el tema de los campos ese editor que nos dieron en el cual podías hacer verdaderas barbaridades ya os lo digo y no sé por qué se echafó eso a ver que con qué nos sorprende este editor y si podemos editar nuestros propios estadios hacer un poco más de lo que en 2016 ya traía que eran cuatro chorradas las redes y poco más espero que en este juego se pueda hacer esa edición porque han hecho como cuatro o cinco estadios ficticios se me antoja muy poco cuatro o cinco ficticios se me antoja muy poco o sea me refiero cuatro o cinco ficticios de los que ya estaban ¿no? supongamos que PES suele tener una media de 32 40 estadios pues han sacado cinco estadios ficticios más pero esos estadios de más han sido en los últimos años que no es que la hayan sacado ahora sino que en cuatro o cinco años este es el resultado cuatro o cinco campos más se me antoja bastante pobre la verdad pero en cuanto al juego sinceramente yo como jugador de prevolutivo soce como reconocedor de cuando las cosas se han hecho malamente y cuando las cosas se han hecho bien también lo he dicho ya creo que estamos ante una verdadera pero verdadera obra de arte a la que tenemos que apoyar porque tengo algo de miedo tengo miedo de que este PES 2017 en el cual pues bueno se lo están trabajando han hecho las cosas en condiciones no así con las licencias siempre lo diré pero bueno han hecho un señor juego de fútbol y me da miedo de que Konami pues venda muy poco y decida cerrar la franquicia decida cerrar porque bueno no le supone beneficios yo he visto caídas de franquicias incluso por ejemplo de la talla o de la talla en cuanto a reconocimiento de PES por ejemplo de NBA Live de Electronic Arts era un juego bueno por lo que todo el mundo jugaba baloncesto lo conocía y demás y era un juego que parecía que nunca iba a caer pues ahí estuvo Electronic Arts al final desestimó en seguir haciendo NBA Live y vendía un millón y medio y dos millones lo que más o menos en DPS y vamos les parecía poco tanto que decidieron directamente pues ya esto no sale más se acabó aquí NBA 2K es imposible ganarle a estos tíos ni con dinero ni sin dinero son muy buenos así que aquí quedó la cosa yo os puse el ejemplo y no es lo mismo un juego de bononcesto que de fútbol por eso es tan difícil ganarle a 2K Games y a Konami si que le pueden hacer la putada de hecho yo creo que había un dicho que decía que bueno cuando tu rival no me acuerdo como era ese dicho no haga sangre del árbol caído exacto ese era el dicho no haga sangre del árbol caído el árbol caído ha sido PES ha estado bastante mal en cuanto a ventas digo porque yo os digo que 2016 PES 16 ha sido una verdadera bestialidad lástima que ni tanto prensa ni tanto jugadores ni hayamos corrido tanto la voz porque verdaderamente para mí estaba muchísimo no digo mucho muchísimo por delante de FIFA 2016 ahí es nada y este PES 17 es una verdadera lástima entonces yo creo que Electronic Arts ha intentado comprar todas las licencias que ha podido quitarle la hegemonía PES de Liga Española no le ha quitado Champions League y Europa League porque ese contrato se firmó hace tres años y PES lo cogió en exclusiva digamos que este es el último año que lo tiene firmado aún así creo recordar que me parece que el año anterior renovó como un año o dos años más la Champions League la Liga de Campeones y la UEFA League entonces hostias FIFA está como bueno FIFA Electronic Arts está como dándole la puntilla ya o sea estás viendo al enemigo herido y vas a darle la puntilla lo vas a intentar humillar y es que en todos lados que veo solo se habla de FIFA en los medios se está poniendo muy bien a PES pero esperaros a que salga FIFA vais a ver como el dinero de Electronic Arts hará mella hará mella en prensa hará mella en público que se verá influenciado por la prensa y esto es así yo ni quiero criticar a prensa ni quiero simplemente la prensa pues bueno vive de estas cosas y eso lo sabemos todos y si Electronic Arts te suelta una suma importante de dinero no para que hables mal de PES sino para que simplemente puntúes mejor a FIFA y no le saques las carencias que sí que pueda tener el título aún así yo confío en que hay mucha gente sana dentro de la prensa no todos son malos yo conozco a muchos compañeros y amigos que trabajan en esto y sé que son gente muy honrada y que te dirán las verdades sí o sí y hablando ya de PES la verdad me parece un juego bastante dinámico mejorando muchos detallitos que en PES 2016 eran minucias pero es como coger el PES 2016 y transformarlo como en un puto sobresaliente cosas como cuando te roban el balón tu jugador se quedaba parado muchas veces aquí se ha corregido perfectamente el movimiento de jugadores es menos robótico había pases bombeados que tu jugador no reaccionaba ni al control ni a rematar aquí se ha solucionado la mayoría de las veces se hacen chilenas o medias chilenas que bueno no está mal es espectáculo y al final de cuentas en lo que buscamos en un juego de fútbol también el espectáculo vende y nos gusta sabemos que a lo mejor la realidad pues se meten tres o cuatro goles de chilena al año si los meten pero a lo mejor en PS en un año vas a meterse en cuenta pues bueno buscamos la espectacularidad al fin de cuentas son videojuegos y la palabra videojuego tiene que estar ahí tiene que estar ahí podemos hacer la realidad sí pero la espectacularidad siempre tiene que existir y por eso son videojuegos ¿no? entonces yo sinceramente estoy contentísimo me ha parecido una burrada la demo el modo leyenda no me parece tan difícil pero no me parece a mí que llevo toda mi vida jugando a PS y ya tengo unas pautas y unas mecánicas que son como no sé es como que está dentro de mi ADN ¿no? el jugar contra la máquina leyenda yo nunca me lo he puesto en estrella siempre siempre de toda la vida he jugado a los PS en el modo dificultad más alto aunque perdiera 20 partidos 30 partidos y empezara ya a empatar a empatar poco a poco a ganar yo siempre que hay un modo en un juego de fútbol más difícil del que yo estoy jugando no me siento satisfecho conmigo mismo así que necesito necesito jugar en el modo más difícil y bueno si pierdo pues pierdo yo no me frustro por esas cosas he perdido el punto para el próximo partido intentaré hacer lo mejor ¿no? y la verdad es que son unas mecánicas que están muy establecidas no solo en mí sino en todos los jugadores de PS no ha sido muy la dificultad no es muy difícil este juego es un poco más pausado a la hora de tocar balón en el centro del campo es una putada que en la demo no nos permitan retocar la alineación sí así cambiar un jugador por otro pero no nos permiten hacer pues 4-4-2 4-3-5 5-4 ¿entendéis lo que os quiero decir? no nos permiten retocar eso entonces me ha parecido muchas veces que los delanteros tiran muy poco de desmarques claro pero luego veo la la alineación y están todos como muy aglomerados en el centro del campo por lo que me puedo pegar como 5 minutos tocando el balón en el centro del campo y la máquina no me la quita porque tengo una cantidad de jugadores increíble pero ninguno se va a meter a desmarques y demás que sí lo hacen pero echa lo de menos más esos desmarques sinceramente también con botón L1 y el adjusting analógico derecho podemos hacer que nuestro jugador lance el desmarque simplemente apuntando pulsando el botón L1 apuntando a su jugador te tirara el desmarque y os recomiendo que esto lo hice yo en PES 2013 que era cuando ya metieron la opción y yo me dije esto es adaptarse o morir y me adapté y os juro que en aquella época sí que jugaba bastante online y demás eso no lo utilizaba nadie y yo ganaba todos los partidos de paliza simplemente por ese puto detalle porque ese puto detalle de que os voy a poner un ejemplo Luis Suárez te tira un desmarque pero tú con el L1 y el joystick señalas a Neymar y te tira otro desmarque y tanto a la máquina como a un Player 2 los vuelen locos porque está tirándolos un desmarque por todos sitios os recomiendo que aprendáis a jugar con eso que lo dominéis vais a ver un concepto de otro puto juego de fútbol es algo maravilloso y ya os digo sinceramente estoy bastante contento por el resultado tengo que decir que sí que tenía las orejas bastante tiesas porque creía que pues bueno que este año Konami no se iba a esforzar con todo lo que haya pasado ya sabéis cómo está Konami hostias pero resulta que han cogido lo del 2016 y lo han hecho muchísimo mejor todo han apostado todo a PES y es como hostia que alegría que maravilla que bueno Konami sigue ahí y sigue con PES y no hay licencias ya lo sé para mí no es necesario no es importante me voy a descargar una actualización de usuarios que lo hacen de putísima madre y lo voy a tener un juego perfecto como FIFA todo licenciado pero es cierto que Konami tiene que trabajar más en ese campo Konami no puede quedarse estancada y si tú pretendes ser alguien y competir con FIFA tienes que tienes que ir a por todas este año se ha hecho sobre todo con muchas licencias de la liga latinoamericana como es la chilena como es la argentina brasileña y no quiero menospreciar esas ligas por supuesto porque son unas barbaridades aquí sobre todo en España las que más conocemos son la argentina y brasileña y gustan bastante esas ligas aquí pero claro han apostado por ellas porque el coste es mucho menor que una liga española o una liga inglesa o una liga alemana por ejemplo entonces coño por ese aspecto pues yo no me voy a joder porque ya digo tengo el parche pero comprendo que alguien de Xbox One se le ponen para comprar FIFA o PES y hace una balanza al final te sale más a cuenta FIFA porque hostias es que PES es muy bueno y demás pero es que vas a tener a un equipo como el Madrid y demás tienes que apostar o sea yo esperaba que en la liga española tienes que apostar a lo fuerte coño esperaba como 8 o 9 equipos licenciándolo al final resulta que solo dos Barça y Atlético de Madrid hostias yo comprendo que una persona del Madrid se puede ver pues se puede sentir mal aunque sea de PES de toda la vida puede evitar al Madrid puede hacer lo que quiera pero si tienes Xbox One es que no vas a poder y ya os expliqué en el anterior vídeo por qué no pero bueno vamos a dejar todas las andeces centrémonos simplemente en la jugabilidad que es maravillosa la demo nos permite jugar partidos de 7 10 minutos 5 minutos nos permite el modo leyenda también no nos da muchas opciones a la hora de ya os digo de la estrategia eso es la putada que deberían de coño la clase es una demo lo que pasa es que ya os digo es de mayo entonces había cosas que no estaban muy implementadas pero lo que es el juego base ya lo tenían bastante avanzado y lo hemos visto pero que esas cositas son necesarias hay gente que no juega con la eliminación que está por defecto necesita jugar con la suya como por ejemplo yo que juego muchísimo más adelantado que la que viene por defecto del Barcelona que es que es mi equipo y con el que yo juego y hostias ya os digo me aglomero ahí en el centro del campo y muchas veces echo de menos de Márquez o jugar un poco más arriba y es que claro con esa eliminación no puedo jugar más arriba es una eliminación para dominar el partido para buscar el 0 a 0 y si una se escapa darse la mesa a Zubárez a Neymar o a quien sea y meter uno y seguir defendiendo con la pelota pero esa eliminación no es para atacar para hacer goles para montar espectáculo la he hecho he echado de menos eso en esta demo pero yo os digo las 4 o 5 tonterías que había en PES 2016 que tú decías hostias esto está mal esto deberían haberlo corregido bueno tienen que tener estas cosas en cuenta porque son goles y fallas aquí o el control te falla esos son goles no me puedo joder de esa manera y luego en el nivel de dificultad máximo en PES 16 muchas veces la máquina te hacía la picha un lío y te hacía para que todos entendamos nos entendamos fullería o sea fullería te hacía para que te metía la patra de vez en cuando y te metía a goles imposibles y te quedabas un poquito diciendo hostias aquí no pasa eso aquí la máquina de inteligencia artificial defiende muy bien ataca muy bien toca la pelota bastante bien si te coges un equipo que la toca y lo vas a notar en el campo si es verdad que he notado que se pueden quitar balones mejor pulsando el botón X o dos veces al X para meter la pierna aunque el hábito pita algunas más faltas que en P16 que es verdad que tenías que ir por ahí con el hueso fuera para que te evitara muchas veces una falta aquí los hábitos están muy conseguidos la inteligencia artificial está conseguidísima cerrando todos los huecos en defensa si los hay a la hora de atacar son más inteligentes y la máquina no te hace esa fullería que al final eso sí que te frustra porque vas ganando un partido 1-0 y veías que te metían un gol de la nada entonces una falta en el centro de campo y al final el resultado que se termina en gol esto no es normal esto es la puta fullería de la máquina y eso nos gusta claro aquí eso se ha corregido entonces la dificultad no es que baje es que la inteligencia artificial ha mejorado y ya no te hacen esa fullería sino que la máquina te va a meter gol de verdad y cuando sea gol va a ser un golazo o algo que te haga de verdad o con una jugada y demás no con fullería o con rechaces esas historias que pasaban en el 16 ya os digo al 16 hay 7-8 cosas que yo decía esto está mal esto está mal esto está mal hay que corregirlo era una verdadera obra de arte del juego pero estas cosas hay que corregirlas y si corregimos esto y hacemos 4 retoques en gráficos pulimos un poquito más aquí un poquito más allá y eso es PES 2017 es PES 16 pero pulido al máximo este juego bueno el 16 ya es el que tenía que haber salido en la nueva generación olvidados del PES 14 y el PES 15 no existe fueron pruebas para el Fox Engine hasta que por fin han dado con la clave y la clave se llama PES 2017 y os va a volver loco el título y si sois fan de PES alzad la voz que se note hablad de este juego coño que no solo se hable de FIFA por ahí que FIFA puede estar muy bien puede ser lo mejor pero ni a los jugadores de FIFA ni a los jugadores de PES nos interesa ni que uno desaparezca ni que el otro tampoco necesitamos que haya un FIFA y necesitamos que haya un PES porque esa lucha se va a convertir en el beneficio de nosotros en vuestro beneficio y en mi beneficio como jugadores y como consumidores del producto no podemos permitir que alguien se quede con la hegemonía de un deporte tan importante como es el deporte rey y bueno chavales dicho esto ya os digo mi única crítica a la demo y a PES 2017 ya cuando salga haré un análisis más grande si queréis os he hecho dos vídeos para que veáis que pues bueno yo llevo mamando de PES mucho tiempo esto no es nuevo quería que bueno pues lo supierais a lo mejor a muchos os sorprende porque me conocéis del reino de Neverland del podcast porque jugamos juego muchos juegos de rol me gusta también la acción aventura y demás mis sagas favoritas Metal Gear y a lo mejor muchos os sorprende que yo juegue a PES pero he sido un enamorado de este título toda la vida y seguro que vosotros habéis tenido también vuestro momento en Playstation 2 o en Playstation 1 e incluso en 16 bits si sois de mi tanda con aquel maravilloso internacional Superstar Socer y después el Velux que fue una obra de arte así que ya os digo han mejorado gráficos han mejorado jugabilidad han mejorado impresionantemente la inteligencia artificial han mejorado muy bien a la hora de controlar los muñecos la física del balón me parece la más real que he visto en un juego de fútbol el balón va a su puta bola a su puto rollo es impresionante lo bien que está regates todo es más fácil hacerlo en este PES hemos ganado en espectacularidad en cuanto a remates corrigiendo ese fallo que había en PES 2016 y le achaco pues bueno esta demostración nos ha permitido trastear con alineaciones esta demostración también nos ha dejado algunos bugs que espero que estén corregidos porque ya os he dicho que es de mayo y una demo de mayo que está tan avanzada el producto final tiene que ser muy bueno porque yo creo que esta vez están seguros de lo que han hecho han lanzado la demo con dos cojones el lagimes con sorprendieron a todo el mundo también lo hicieron en el E3 de verdad apoyemos esto apoyemos cuando las cosas se hacen bien tanto si somos de FIFA como de PES no tienes por qué menospreciar a tu rival simplemente defiende tu juego defiende tu título sin menospreciar al rival yo para mí el PES 16 fue muchísimo mejor que FIFA 16 pero no así estoy diciendo que FIFA 16 fuera una mierda cualquier opción es válida pero cuando esa opción que últimamente está ganando y que había hecho las cosas bastante bien como fue Electronic Arts mejorando mucho a base del dinero y de gastarse la pasta pero bueno la tienen se la pueden gastar mejoraron mucho pero claro la decadencia del PES en 2014 2015 hizo que FIFA se estancara un poquito y yo creo que el 2016 de FIFA fue como la gota que colmaba el vaso había cuatro cambios drásticos y pocos avances y yo creo que FIFA al verle las orejas al lobo porque se la han visto en el E3 PES se habló muy bien de PES en la Gamescom también y demás pues mira por lo menos ya hemos conseguido que FIFA pues bueno meta el Forcebite ya sabéis este motor de EA de Electronic Arts y coño ha metido un modo historia que puede ser el principio de algo muy grande empezamos por la liga inglesa bueno se reduce a eso pero quien quita que el día de mañana pues ese modo historia abarque liga española italiana y demás y que podamos movernos por ahí que eso me parece un avance maravilloso de todas formas chavales decidáis lo que decidáis esta generación estoy seguro de que no os equivocaréis pero si os gusta el fútbol de verdad y podéis haceros con los dos juegos de salida uno y el otro cuando esté más baratito y darle la oportunidad hacerlo con PES porque no nos interesaría que no vendiera y que Konami lo dejara en la estacada y os lo digo porque no os digo comprar PES para que no desaparezca porque yo soy un fanático y me gusta no os lo digo porque es un juegazo está bastante bien hecho por lo que se ve en la demo y aquí Konami ha puesto interés no así con las licencias pero bueno es una crítica que ya os os la he explicado mil veces esta crítica tienen que mejorar en ese apartado tienen que hacerlo no por no por sus usuarios de toda la vida estamos acostumbrados a eso sino por el público nuevo y yo comprendo que un chaval a día de hoy le pones un PS le pones un FIFA y coja FIFA lo comprendo totalmente lo comprendo totalmente porque FIFA en jugabilidad es muy bueno y encima te lo dan todo hecho toda la licencia no tienes que descargarte PACHE y ya sabéis en caso de Xbox One no lo vas a tener ya no me quiero repetir más así que genial una verdadera maravilla he gozado muchísimo con la demo le he metido horas a casco porro noche se entera con mi amigo hemos jugado yo utilizo el SharePlay jugamos en el mismo equipo los dos disfrutamos muchísimo del juego y estoy muy muy pero que muy contento del resultado que he visto este año con PES 2017 me parece una verdadera joya me recuerda muchísimo a PES 2006 en muchos aspectos creo que el camino de Konami de ama el pasado juega el presente que fue el eslogan del año pasado creo que ha dado sus frutos muy bien en PES 2016 y PES 2017 que es mejorar lo que ya era notable por lo cual se convierte casi en un sobresaliente a espera de que salga el juego y si no tenemos en cuenta las licencias así que chicos chicas peceros y peceras consoleros y consoleras hablaré muchísimo más de PES no lo voy a dejar este año voy a apoyar a PES 2017 a muerte y me voy a convertir en su puto abanderado aquí en el reino que estos cabrones casi ninguno juegan a juegos de fútbol excepto Quique y me parece que poco más bueno Charlie también le da al PES de vez en cuando pero poco más ah bueno cuidado está Valen Valen es el Valen es el encargado de todos los de todos los juegos de deporte prácticamente del reino y Valen entiende entiende bastante de esto y por qué no un podcast junto con él y demás que ya se lo comenté hace tiempo hablando de la evolución de los juegos de fútbol no solo de PES sino de FIFA y de otras cositas y seguro que Valen va a estar encantado es una idea que tenemos ahí y que vamos a intentar que este año por fin se lleve a cabo así que gente mandaros un fuerte abrito un besito no me enrollo más hablaremos más de PES 17 cuando salga el juego que ya sale a la venta este día no sé si el 14 o 15 por ahí así que gracias por oírme si habéis llegado hasta aquí espero que tengáis un bonito día o una buena tarde o que descanséis muy bien por la noche un besito chao chao hasta luego hasta luego hasta luego